Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Hoy domingo un vídeo de Relax de Dragon Ball Tenkaichi 4, de Dragon Ball Sparking Zero, porque he tenido que verme en la obligación de realizar este vídeo, ya que hay mucha gente que está criticando absolutas gilipolleces en los trailers que han salido de Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Tenkaichi 4. Así que quédate en este vídeo de Relax este sábado, porque vamos a explicar varias cosas que me están llamando la atención y realmente me están tocando lo que viene siendo las Dragon Balls. En primer lugar, tengo que decir que el videojuego Dragon Ball Sparking Zero es el videojuego, el proyecto de Bandai Namco, en el que más dinero se está invirtiendo y más cuidado se está teniendo, porque Junfurtani, que es el productor de este juego, está produciendo el juego con la ayuda del primer productor de la primera saga Tenkaichi, del Tenkaichi 1, 2 y 3, con lo cual están escuchando a los fans, están siendo bastante selectos, pero los fans nunca se cansan y hay algunos soplanucas que hay en las redes sociales que lo único que hacen es criticar el juego. Bueno, hay otros que realmente se centran en criticar el juego cuando ni siquiera están viendo el gameplay y grandes youtubers bastante famosos y además gente que no está familiarizada con jugar de forma profesional como nosotros los videojuegos de Dragon Ball. Esto es lo que me hace especialmente más gracia. Pero bueno, vamos al meollo, vamos a la cuestión del asunto. Antes de empezar, quiero enseñaros esto, porque no os habéis dado cuenta, pero en el último trailer han mejorado la iluminación y los gráficos de los personajes del Dragon Ball Sparking Zero. Gracias a Ponival por la aclaración, por las fotos, pero en el trailer número 2 tenemos a la izquierda a Goku Super Saiyan God de una forma y en el trailer de la derecha, en el trailer número 3, en el último trailer tenemos a Goku Super Saiyan God con otro aspecto mucho mejor. Están puliendo el juego, lo están trabajando y aún así cada vez se ve más espectacular y el juego se ve realmente espectacular. Con lo cual, compañero, si tienes una queja sobre este juego es que no has visto el Dragon Ball Xenoverse 1, el Xenoverse 2, el Kakarot y estás realmente tocando las narices cuando realmente lo que debías de alabar es la pedazo de obra de arte que están haciendo. Bien, bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema lo tenéis en esta imagen, ¿vale? Me parece una completa tontería. Os pongo esta imagen porque esto corresponde al HUD de los Tenkaichis. En primer lugar tenemos el HUD, las barras de vida del primer Tenkaichi. En segundo lugar tenemos el HUD, las barras de vida del Tenkaichi 2. Y en tercer lugar tenemos los HUD, la barra de vida del Tenkaichi 3. Y el de abajo del todo es el HUD, la barra de vida del Tenkaichi 4, del Sparking Zero. Como veis, como veis, es un poquito más minimalista, es un poquito más moderno porque quiero recordar que estamos en 2024, no estamos en 2008, ni en 2009, ni en 2006, ni en 2004. Ha pasado bastante tiempo, con lo cual Bandai Namco ha intentado hacer un HUD muy minimalista, muy simple, que no tape mucho la pantalla y que dé más visibilidad al fondo. Lo han querido hacer más simple. Tenemos la barra de vida, que es la misma que tenemos en los primeros Tenkaichis. La tenemos alargada, ¿vale? Luego tenemos los puntitos verdes, que son las barras de vida que nos quedan, ¿vale? Luego tenemos abajo, en amarillo, el Ki, que sigue la escela del Tenkaichi 2. Es muy parecido al Tenkaichi 2. Y luego, en la barra de vida del Tenkaichi 2 y del Tenkaichi 3, tenemos un 0. Y abajo del avatar de Goku en el Tenkaichi 4, tenemos un 0. Pues bueno, la gente ha empezado a sacarle la punta a este HUD, diciendo que no le gusta, diciendo que prefiere los de los Tenkaichis anteriores, diciendo que el avatar del personaje no se ve bien. Chico, chica, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué se ve mejor? ¿Qué se ve más minimalista? ¿Qué se ve el torso del personaje? ¿Qué se ve el cuerpo del personaje? ¿Qué se ve mejor? ¿Y qué siguen un patrón? O sea, si no te gusta el HUD del Dragon Ball Tenkaichi 4, es que realmente no te ha gustado nunca el del 1, el del 2 y el del 3. Además que ocupaban un cuarto de pantalla. Toda la pantalla superior lo ocupaba el HUD, mientras que aquí son un poquito más pequeños. Tienes más espacio de campo visual para ver este fabuloso juego. ¿De qué te quejas, compañero? ¿De qué te quejas? O sea, ¿te quejas por quejarte o es que no piensas cuando hablas? Porque realmente me parece espectacular llevar a este nivel de estupidez, de no querer aceptar que el HUD y la barra de vida son realmente una pasada, que es mejor, que es más simple, que es más minimalista, que es más adaptado a esta temporada. Tenemos que adaptar el Tenkaichi al 2024 y todavía hay gente que está pensando en los Tenkaichi de 2004, 2006, 2007. Ya ha pasado ese tiempo. No van a sacar un juego en base a 2007. Van a coger el de 2007 y lo van a mejorar. Lo van a hacer mejor juego. Lo van a hacer brutal, con más gráficos. Y se está demostrando, pero la gente se queja. He escuchado incluso gente que se ha quejado de que los combates les falta más velocidad, les falta más. ¿Esa conclusión, compañero? ¿De dónde la sacas? Si no tienes el mando en tu posesión. ¿Has jugado con Dispo? ¿Has hecho un gameplay con Dispo para afirmar eso? ¿Has visto el gameplay de Broly? ¿Tienen los dos la misma velocidad? ¿Los jugadores, los personajes tienen estadísticas? Uno tiene más fuerza, otro tiene más velocidad, otro es más tosco, otro lo es menos. No podemos frivolizar y acusar y afirmar cosas que realmente no sabemos porque no estamos probando el juego. Entonces, este tipo de comentarios, este tipo de valoraciones sin saber, me hacen pensar cosas un poquito extrañas. Con lo cual, lo estáis viendo ahí, el hat es espectacular. Os voy a poner, gracias a Mario Tierra Cienable, que está en Twitter, os voy a poner unas fotos de este pedazo de juego porque también se han quejado de los gráficos. Si tú te quejas de esto, compañero, es que eres rematadamente estúpido o rematadamente estúpida. Con perdón, porque este juego es el que mayores gráficos va a tener de Dragon Ball. Era imposible pensar que íbamos a superar los gráficos en un videojuego más extenso del FighterZ y aquí se están superando. Es que parece un propio anime. ¿Cómo puedes criticar esto? O sea, ¿cómo puedes criticar esta fantástica obra de arte? Va a ser el mejor juego de Dragon Ball y a lo mejor puede que se retrase, ¿vale? Puede que se retrase. Pero da igual, es que me da igual, es que quiero este juego. Lo adoro, lo deseo, lo quiero, lo tendremos en el canal. Y por favor, gente, yo sé que queréis lo mejor para el Dragon Ball Tenkaichi y Sparking Zero, pero analicemos las cosas con cabeza. No me digáis soplapolleces, no me digáis que el HUD es peor que lo de los anteriores Tenkaichi que te ocupaban un cuarto de pantalla. Vamos a pensar con la cabeza, vamos a analizar cómo están haciendo las cosas y en base a eso juzgamos. Mirad los HUDs del Tenkaichi 1, el 2 y el 3. Son realmente más feos. Son realmente mucho más feos. Me gusta más el Tenkaichi 4. Es más simple. El avatar del personaje sale mejor, sale de otra forma. Pues de eso también se han quejado. Hombre, por favor, nos quejamos por quejarnos o qué hacemos. Con lo cual, vosotros juzgad. A mí el HUD me gusta bastante. No caigáis en esta trampa. Disfrutemos cualquier noticia relacionada con Dragon Ball y videojuegos de Dragon Ball. Va a ser dada aquí en el canal, con lo cual vamos a disfrutar, a ver todos los trailers, las ediciones, todo lo que hay. Y chicos, redes sociales en la descripción. Podéis darle al botón de like. Cualquier noticia estará aquí en el canal, como siempre hemos hecho. Canal secundario no es secundario, sino canal de videojuegos especial enfocado a los videojuegos y noticias gaming. Lo tenéis en la descripción. Directos viernes, sábado y domingo en los días de fiesta. Estamos con God of War Ragnarok. Gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a subir un vídeo de la tier list de las mejores transformaciones de Xenoverse 2, con lo cual os invito a que lo veáis. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Directo, cortito y al pie. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chau. Chau.